¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir la caja Revolver. Caja que, como sabéis, contiene la Skin Case Harden. Es que si nos toca un cuchillo en Blujem, nos podríamos convertir en millonarios. Así que, chicos y chicas, vamos a darle. Y digo millonarios porque aún no se ha sacado, por ejemplo, un Karambit Blujem. Está Track Factory New. Ese cuchillo puede valer muchísimo dinero. Así que ¡vamos al lío! Caja Revolver, que es la caja más barata donde podemos obtener estos cuchillos. Ya es una caja que vale 2,20 euros. Vale como una llave, por lo tanto, calcular 4,40 por 50 es lo que nos hemos gastado en esta apertura. Así que más de 200 euros. Así que nada, vamos a darle cañita. Vamos a ver si sacamos un cuchillo de esta caja que te pone muy nervioso, evidentemente, mucho más que las otras. Y la semana que viene creo que volveré a intentar, chicos y chicas, conseguir, como sabéis, mis primeros guantes de Counter Strike 2. Que les tengo muchísimas ganas. A ver si nos toca, qué sé yo, unos Pandora. ¡Gracias! 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 Me ha gustado muchísimo, chicos y chicas! Y es una actualización que, como veis abajo a la izquierda, veis que ahora pone como mazo números, ¿vale? Eso que significa, chicos y chicas, que si alguien reporta un bug con eso que hay ahí abajo, Valve puede buscar directamente cuál es el problema. Muchísimo más sencillo y tardarán menos en arreglarlo. Pues ese tipo de cosas, chicos y chicas, son muy, muy interesantes las que está haciendo Valve para hacer que el juego vaya bien. Porque en la IEM de Sydney hubo problemas, hay clips que se han hecho virales de... Me parece que fue el partido de Face Complexity, si no me equivoco, donde un jugador de Face mete una bala en la cabeza cuando ni estaba apuntando a la cabeza. Cosas así, cosas de, bueno, lo que está pasando y mucha gente quejándose, ¿no? De Sub-Dig Raid, que yo pensaba que en LAN no iba a haber ningún tipo de problema, pero resulta que sí. Así que nada, esperemos de corazón. Por cierto, ha mejorado muchísimo este arma, ¿eh? La tela escarlata se ve increíble. Como iba diciendo, esperemos que todo se vaya resolviendo poquito a poco, chicos y chicas. Ya nos vamos acercando al mes de noviembre. Ya dentro de poco también se cumple más de un mes el juego. Por lo tanto, tiene que llegar... O sea, tenemos que contar que el Major, si no me equivoco, es en marzo. Pues... Yo diría ya enero, febrero... Es que hay jugadores muy conmosqueados, ¿eh? Sobre todo simple. Es uno de los jugadores que están más mosqueados. No fue a Sydney, supuestamente por problemas personales. De hecho, creo que no han hecho ningún tipo de comunicado. Pero Valve ha contactado con él porque en streaming es muy, muy, muy crítico el ucraniano. Así que nada, espero... ¡Ojito! ¡Rosita! Vamos a ver en qué estado. Nos ha tocado Minimalware, ni tan mal. Primera rosita, chicos y chicas. Es decir una cosa. Después de la apertura de mi primer cuchillo, no me ha tocado absolutamente nada. Fue una apertura increíble. Y ojalá, ¿no? Volver a ver ese amarillito que ya está. Me va sacando bastante ventaja. Hay que remontarle. Y bueno, otro cambio que no he comentado, chicos y chicas, que también ha sido muy, muy hablado. Es el de la bomba, ¿no? Que cuando explota ahora hay otro sonidito. Desde mi punto de vista no sé por qué la gente está tan molesta. Porque eso con los kits de música también se podía saber, ¿no? Así que, no sé. Decidme cuál es vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os están pareciendo los cambios que está haciendo Valve? A mí lo que me está molando es que están haciendo muchos cambios a lo largo de la semana. No es como antes que era un día a la semana. Y da gracias. Están haciendo un montonazo de cambios. Y yo creo que eso es súper positivo porque significa que se están involucrando bastante. Desde luego, ojito, segunda rosita. Creo que esta no existe recién fabricada, ¿no, Caigo? Nos ha tocado... ¡Wow! Creo que nos ha tocado bastante desgastado. Veis que pone 0.36. Pues si hubiera sido 0.35 hubiera sido Fiel Tested. ¡Qué putada, cabrón! ¡Por 0.09, tío! ¡Ah, qué putada, tío! En fin. Bueno, no sé si podremos hacer contratos por ciento. Intentaré lo posible. Que hablando de los vídeos de contratos, madre mía. Pero eso, chavales, de lo que estaba hablando... Yo les veo involucrados. A mí el juego me flipa. El estilo de juego creo que me gusta más el del CSGO. Pero, como sabéis, hay cositas que tienen que pulir. Y nada, ahí estaremos al quite. Y no sé qué comentaron más. Supongo que muchos de vosotros tenéis la pregunta de Black. Próxima caja, próxima operación. ¿Se sabe algo? Yo creo que ellos están centrados en... A ver, esperad, que he desaparecido. Eso, perfecto. Están centrados en arreglar el juego porque es lo más prioritario, ¿no? Que el juego funcione y ya a partir de ahí que nos atraquen todo lo que quieran. Porque el juego, evidentemente, no está en el mejor estado posible. Y, por cierto... Creo que es la vez que más se me ha bajado en toda mi vida. Bastante desgastado. Deplorable. En el peor estado posible. Esto que vale 80 euros. Bueno, dice que el último 150, 135, bastante me parece. Me cago en mi puta santa calavera. O sea, me ha costado... O sea, vale menos que la apertura. 100 euros menos. En arreglarlo... Lo de que el dorado se vea todo dorado, ¿no? Parece ser. Me cago en mi puta madre, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué dramón. Qué... No sé cómo seguir, pero bueno. ¡Segundo cuchillo, chicos y chicas! ¡Let's fucking go! Hemos conseguido el segundo cuchillo, pero a qué costo, ¿no? Me cago en mi puta santa vida. Creo que este es de los peores cuchillos que me han tocado en toda mi vida, tío. En esta caja que te puede tocar un puto carampis, un M9, con un Case Harden, que ya no digo Blueheim, que evidentemente es hiper, mega, ultra complicado, pero sea puta. ¡Ay, Dios mío! El Good Night Elad Escarlata Deplorable. Joder, es que en el peor estado posible. No sé si es lo peor de lo peor que me puede tocar aquí. Creo que no. Creo que hay skins peores. Pero eso significa que no hemos palmado todo el dinero. Cosa que a mí me congratula, ¿no? Porque ya sabes cómo funcionan las cajas de CS2. Tienes una posibilidad entre 400 de que te toque un cuchillo. O sea, luego que te toque uno bueno, pues ahí vamos. Oye, pues un cuchillito y dos rosas de momento. Bastante guay. Estoy contento en ese sentido. Vamos a abrir las 10 últimas, chicos y chicas. Y ya no sé por dónde iba, la verdad. No tengo ni idea de por dónde iba. Pero lo que más me ha sorprendido fuera coñas es la serie, tío. Me ha gustado muchísimo cómo se ve. Ah, iba a mencionar lo del cuchillo Kukri, creo, ¿no? Que la lié en el vídeo. De hecho, había gente muy agresiva diciendo... No sé, dije algo así como... Vaya nombre, le deberían haber puesto otro, ¿no? Y el cuchillo se llama así porque el cuchillo tiene ese nombre, ¿no? No lo ha inventado Valve. Yo creía que a lo mejor Valve había dicho... Bueno, pero me lo invento. Pido disculpas por el desconocimiento, chavales, de que no se llamara así. Pero no se están agresivos, cojones. Madre, amor hermoso. Que el nombre es feo. Para mí no es el mejor nombre. Compara Carambit. Carambit suena a God, ¿no? Lo que no suena a God es el puto cuchillo que me ha tocado. Eso sí que no suena a God. Me cago en la puta. La deplorable encima. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Venga, va. Nos quedan cuatro cajas, chicos y chicas. Y por cierto, a lo mejor esta semana se viene batalla con Virus de nuevo, ¿eh? Que vi que os gustó mucho. Esta vez era en Kidro, creo. Le tengo que enviar el cuchillo. De hecho, lo veréis en el vídeo. ¡Ay, Dios mío! Nada más. Vamos a ver. Tres cajas. Si queréis que siga abriendo esta caja, vosotros decidme porque al fin y al cabo, hasta que salga una nueva, ya he abierto toda la del juego. Decidme la caja que os gustaría más. Si preferís guantes, si preferís revólver. Ojito, otra rosa. Ni tan mal, tío. Estoy contento. Esta fiel test, de hecho. Voy a ver cuánto más la minimal wear, a cuánto sale. Son cinco pavos. Bueno, a lo mejor yo creo que habré sacado, a ver, 160, 170 pavos, que no está nada mal, chavales. Pues bueno, nos despedimos con nuestro segundo cuchillito. Como siempre, chicos y chicas, espero en el corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.